Si yo fuera a Maradona, viviría como él. Si yo fuera a Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera a Maradona, pero soy canilla. Si yo fuera a Maradona, tombola, tombola, tombola. La vida es una tombola de noche y de día. La vida es una tombola de arriba y arriba. Si yo fuera a Maradona, viviría como él. Porque el mundo es una bola que se viva a flor de pie. Si yo fuera a Maradona, partido que ganar. Si yo fuera a Maradona, que se viva a Maradona. Si yo fuera a Maradona, con el mundo es sacual. La vida es una fella, se lo fuera a Maradona. El mundo es sacual. Pero el mundo es sacual, pero se viva a Maradona. Tomola, 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 la vida sonora, tomola El antiguo de día Si yo fuera Maradona, viviría como él Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona, sabría mundo visión Para gritarles a la pipa, que ellos son el gran ladrón La vida es una tómbola, de noche, de día La vida es una tómbola Y arriba, arriba La vida es una tómbola La vida es una tómbola La noche de día La vida es una tómbola Y arriba, y arriba Porque el mundo es una tómbola La vida es una tómbola La vida es una tómbola